Con el permiso de la presidencia, diputadas y diputados, hoy comienza la 65ª legislatura del Congreso de la Unión. Con gran orgullo podemos decir y reconocer que se trata de la primera legislatura con paridad plena. Enhorabuena a todas las mujeres. Enhorabuena a México por este gran impulso a la Agenda de Igualdad de la Equidad de Género. Bien, arrancamos esta nueva legislatura de la entrega del informe o con la entrega del informe del Gobierno presidencial que de manera puntual y con cifras reales estaremos analizando, tanto en comisiones como por supuesto en el Pleno de esta Cámara. Estaremos atentos a las distintas convocatorias que se realicen para llevar a cabo las comparecencias de los titulares de las dependencias del Ejecutivo Federal quienes están obligados a acudir ante esta soberanía para conocer de primera mano el Estado que guarda la Administración Pública. De igual forma estaremos dando cause a las agendas legislativas de los grupos parlamentarios con la presentación de iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo a través del proceso legislativo que el marco jurídico del Congreso nos señala. Para que estos trabajos del periodo ordinario se lleven a cabo necesitamos ponernos de acuerdo en las reglas básicas que guíen nuestras labores en este muy particular contexto por supuesto de la emergencia del COVID-19. Son tiempos en los que la crisis sanitaria se encuentra en uno de sus peores momentos y no podemos bajar la guardia. Con esa misma responsabilidad es necesario que pongamos a prueba las herramientas y los mecanismos tecnológicos para que los trabajos no paren, que no haya una parálisis legislativa, sino que por el contrario encontremos las mejores formas para que la derivación de los temas legislativos sea y cuente con la participación plural de todas las fuerzas políticas en el Congreso. De este modo, diputadas y diputados, es que consideramos pertinente la aprobación de este nuevo reglamento del Congreso para la Contingencia Sanitaria con el objeto bien definido de dar causa a los trabajos legislativos con los ciudadanos y previsiones necesarias para evitar problemas de salud en esta Cámara. Debemos garantizar la participación de cada legislador y cada legisladora. Debemos cuidar que ningún legislador se sienta excluido, por supuesto, del debate parlamentario. Recordemos que el uso de la voz en esta tribuna parlamentaria es un derecho de todos. Este nuevo reglamento garantiza que la participación, tanto presencial como por vía remota de diputadas y diputados, cuente con la validez jurídica necesaria. En Acción Nacional estamos a favor de este nuevo reglamento. Algunos de nosotros tuvimos el honor de ser parte de la legislatura pasada y con ello la oportunidad de conocer de primera mano la puesta en marcha de un nuevo modelo que consideró las sesiones presenciales y, por supuesto, semipresenciales. Ya tuvimos esa experiencia. Y viendo en retrospectiva, hoy estamos en posibilidad de renovarla. Al haber hecho esta evaluación de lo que funcionó en su momento y aquellos aspectos a mejorar que en el dictamen que tenemos a discusión contempla, por supuesto. Estamos ciertos de que hoy existe la voluntad por parte de las fuerzas políticas aquí representadas para asumir los preceptos contenidos en este nuevo reglamento que parten de los principios fundamentales de representatividad y pluralidad y que los debates parlamentarios se conduzcan con un entorno, por supuesto, de respeto y tolerancia. Algo que no podemos permitir es que bajo el pretexto de las sesiones semipresenciales se corte la posibilidad de poner sobre la mesa la discusión de los temas de agenda política que sí le importan a los ciudadanos, que sí le importan a los que representamos. Durante la legislatura pasada, esta Cámara olvidó su función de representación al no agendar debate sobre los problemas más sentidos de esta sociedad. Había una consigna para evitar que se hablara de los temas de salud, de los problemas económicos, de la inseguridad, de los casos de corrupción de la actual administración, entre muchos asuntos públicos que quedaron en el tintero. La nueva conformación de la Cámara, sin duda, abonará a que los temas de interés de los ciudadanos puedan ser considerados en estas sesiones. Pedimos, así como hoy se observa esta voluntad de transitar hacia puntos de encuentro, como lo es este dictamen, también podemos acudir al llamado que ha hecho a la ciudadanía de alcanzar acuerdos a favor de México y dejar de lado la polarización que tanto lastima a la sociedad. Nuestro grupo parlamentario estará abierto al diálogo republicano y al encuentro entre los actores políticos para construir un mejor futuro para nuestro país. Hoy las diputadas y los diputados de Acción Nacional ratificamos nuestro compromiso con las instituciones democráticas, con la división de poderes, con la República y con el federalismo. Nos asumimos en esta nueva cuenta como una oposición responsable, crítica y propositiva. Estamos listos con pasión para tratar los temas de legislar, para representar y para ejercer nuestras facultades de control parlamentario. Mis mejores deseos para que este primer acuerdo sea el reflejo de una legislatura que se distinga por avanzar y no por retroceder. Una legislatura que construya y no destruya los sistemas de las instituciones, por el diálogo y no por los monólogos. Enhorabuena por este inicio de sesiones, que la historia juzgue nuestra labor. Gracias.